Una serie que ha robado respecto es dentro de la cultura geek en los últimos años ha sido Cobra Kai, serie spin-off o continuación o como le gusten llamar, que habla sobre lo ocurrido con los personajes de Johnny Lawrence y Daniel Arusso, los enemigos mortales de la querida primera entrega de Karate Kid después de su enfrentamiento en el torneo de Old Valley, en el que su vida adulta ha recibido los estragos de aquel evento, para bien o para mal. Esta serie llegó en el momento perfecto a la plataforma de Netflix, dado que en la pandemia fue el boom para este tipo de programas destinados al streaming, además de que el alcance era mayor a comparación de la que tenían en YouTube Red ahora YouTube Premium. Recientemente, Cobra Kai lanzó su quinta temporada, la cual promete un mayor fanservice y una trama imperdible, pero ¿cumple con esas expectativas? Yo soy Fidel Deckard y ese es el rollo oculto, con la reseña de la quinta temporada de Cobra Kai. En esta quinta temporada, inicia con todos sus personajes envueltos en diferentes problemas. Daniel se une a Chosen para intentar derrocar la expansión de Cobra Kai a manos de Terry Silver. Johnny Lawrence y Robbie Keane van en búsqueda de Miguel, que se encuentra en México para conocer más sobre su padre. Tori Nichols se encuentra entre la espada y la pared sobre sus creencias y su sentir sobre lo ocurrido en el Old Valley de la temporada anterior. Samantha Laruso trata de lidiar con la incertidumbre de conocer quién es ella más allá del karate, y el Sensei Chris busca la manera de escapar del problema en el que se encuentra. Con esto, podemos ver que para cada personaje hay intenciones de hacerlos crecer y darles más desarrollo, lo cual siempre se agradece en una serie que tiene muchos personajes protagónicos. Sin embargo, hay mucho que tiene que contar la serie, provocando que algunas subtramas puedan quedarse en el limbo o sentirse de relleno. Es más, una cuestión de gustos al final de cuentas. Lo que sí es que Cobra Kai mantiene el mismo ritmo que le ha venido funcionando desde las primeras temporadas, presentando una historia en general llena de referencias a la cultura de los 80, mostrando secuencias de pelea bien logradas, y un drama que en ningún momento se siente exagerado o fuera de lugar. Es una fórmula que mientras la sepan ejecutar, les funcionará hasta el final de la misma serie. Dentro de esta fórmula, podemos encontrar a todos estos personajes entrañables, que, a pesar de que se ven envueltos en diversas tramas, mantienen su encanto intocable, así como el interés hacia ellos, logrando que las audiencias sigan sintiendo cariño hacia ellos y sean fieles al dojo al que pertenecen. Esto se debe a que cada miembro del elenco sigue comprometido con la serie, dado que el mismo programa les permite evolucionar sin manipular un rasgo de la personalidad de sus personajes. Pero esta temporada les pertenece a los actores Thomas Ian Griffith y a Yuji Okumoto, quienes dan vida a Terry Silver y Chosen respectivamente. Ambos actores logran dar convincentes interpretaciones que provocan que los espectadores puedan conectar aún más con la historia y se mantengan impacientes por saber qué ocurre en el siguiente capítulo. Si pensaban algunos que el fanservice de Cobra Kai no tiene más por dar, se equivocan, pues sigue siendo uno de sus puntos más fuertes, teniendo referencias a las películas originales con personajes como el de Jessica o el de Mike Barnes, ambos de Karate Kid 3. A su vez, también tienen momentos que hacen honor a clásicos como la película Top Gun, convirtiendo a esas secuencias en un claro ejemplo de cómo darle espacio a este tipo de detalles sin que se van forzados. La nueva temporada de Cobra Kai cumple con mantener el ritmo de la serie, no toma muchos riesgos en cuanto a narrativa, pero tampoco llegan al límite de estancarse en una fórmula que fácilmente se puede desgastar. Es el gran ingenio de los creadores de la serie que provoca que el espectador mantenga su interés capítulo tras capítulo, pues logran conservar todos los elementos que funcionan, a pesar de que algunos de ellos se quedan a la deriva, sin alterar el hecho de que siga siendo una historia emocionante y divertida. Ojalá las siguientes temporadas puedan evolucionar hacia algo más grande, como el torneo internacional que se aproxima para los dojos. Espero les haya gustado este video, no olviden seguirme en mis redes sociales, donde también hablaremos de cine y series de televisión de forma más breve. Mi nombre es Fidel Deckard y nos vemos la próxima. Esto fue el rollo oculto con la reseña de la quinta temporada de Cobra Kai.